Mi colección de Otoño-Invierno 2013-14 se llama Orfeo, está inspirada en la mitología y en la historia de Orfeo pero a través del surrealismo. Hay una película que me ha marcado, una película de Jean Cocteau que se llama El Testamento de Orfeo donde hace mucha referencia a la estética de la antigüedad, a referencias surrealistas. Hemos contado con la mano de Ricardo Calero para el maquillaje, la pelucarilla y con los productos Oriflame para conseguir esta estética que quería justamente referencia a la mitología, al arte griego romano. En la estética general de la colección puedes encontrar los drapeados de las estatuas griegas o romanas, pero puedes encontrar también el corte de los años 40, de la época del surrealismo europeo. Para la colección del look de Nicolas Baudelet he utilizado productos Oriflame, he utilizado la combinación de dos bases de maquillaje, una un poco más hidratante, aplicada por todo el rostro y otra con un acabado mate para ciertas zonas. No quería gustar del polvo, solo he utilizado un poquito de polvo suelto al final. El maquillaje no tiene casi ningún color, la piel y el rostro está esculpido con un colorete un poquito rosado en sienes y pómulo y la ceja se trata de disimular con la base mate y el labio es un labio rojo, que es la combinación de dos labiales de Oriflame para que dé un aspecto muy, muy, muy hidratado. El maquillaje se acaba con un poco de polvo suelto para matificar lo que es la zona T del rostro y el pelo tiene un poco de textura, es un pelo muy trabajado para que tenga una textura un poco seca y que quede muy pegado y muy craneal, que es lo que Nicolas deseaba para esta colección. ¡Gracias por ver el video!